Música Este es un campamento de coleccionistas La idea de este campamento es motivar la colección con los chicos Que inicien esa aventura de colección No es tanto el que tengan un montón de insignias guardadas Sino que sepan el significado y valor de cada insignia Ese es el verdadero coleccionista Y en este caso si los chicos solo presentan una insignia Aún así le doy la de campamento para que aperture su colección Y su vida en el camino de la colección Esa es la idea de este campamento Oración, mi amor Aunque me digas que me he visto de Chabelo Y que estoy grande para estar en estos juegos No cambiaría por nada todos los momentos Campamentos y excursiones, caminatas y canciones o no Porque soy scout y a mucha honra Y he aprendido tantas cosas Como tú no podrías imaginar Tendrías que estar en mi lugar Porque soy scout y a mucha honra Y he aprendido tantas cosas Esta es mi primera colección Aquí está parte de la manada y mi estandarte Robert Cuando yo ya estaba por también Entonces aquí se representa parte de mi vida Esto que está acá Representa la vida de scout en Guatemala En insignias Nosotros tenemos esta parte acá Que entre 4 o 7 años Representa cachorros trabajadores Todas las especialidades que tienen que sacar Las etapas de vida por colas Y la insignia terminal El máximo logro Cachorros trabajadores Que es de 4 o 7 años Luego vamos con la manada de los vatos y los venos Las etapas de progresión que llevan Las especialidades Aquí faltan especialidades Para llegar al lobo rampante Que es la máxima insignia Que se da Este es el antiguo lobo rampante Pero esta es la parte de ellos Aquí tenemos la unidad de scout De la misma manera Las etapas de área Toda la vida en las insignias Son 160 insignias Las que ellos pueden sacar aquí en Guatemala Pero con 42 ya pueden llegar a la última Que es la de scout que exhal Y los distintos cordones Que representan la vida de ellos en el camino Aquí está la parte de los caminantes Las etapas de progresión de los caminantes Las competencias Porque aquí ya cambia Vean, no tenemos especialidades No hay competencias Para poder llegar a caminante jaguar Que es lo último Y aquí tengo parte de la vida del roverismo Comenzamos con la aceptación Al entrar al roverismo Luego que entramos a la escudería De la escudería pasamos a la charretera O ser caballero Y luego tenemos la navegación O el camino por las especialidades Que también son competencias De las juntas de vida Llegamos a la parte de instructor Cuando ya están dando servicio En la sección de rover Y al final Toda la evaluación Y llegamos al rover BP Que es el máximo reconocimiento Entonces aquí se representa En espacios Y espacios Lo que es la vida Del movimiento scout en insignias Y de la misma manera El mismo que está aquí abajo Que es el del dirigente Desde que estás del introductorio Madero Tercer madero Y cuarto madero Entonces la vida Esto negro Hizo el lanzamiento De la tercera fase De un proyecto Que venimos trabajando Desde el 2009 Que se llama Scout Tour Scout Tour es un proyecto Que enlaza grupos scout De todo Guatemala Y Centroamérica ¿De qué manera? Nosotros los invitamos Vienen a Esquipula Se les da un tour Cultural, religioso Y arqueológico Por Esquipula Donde aprenden mucho De nosotros De esa manera Estamos mandando La cultura A otros lugares Y lo hemos venido Haciendo con muchos grupos Y una cantidad Grande de grupos Parte de esos tours O de estos encuentros De una u otra forma Ya Ana con su grupo Fue parte de ella Y yo creo que Algo dijo por acá El 142 No sé si está por ahí El 142 Ya fue parte de este grupo El 23 creo que ya vino Mezclado con otro grupo De una vez Entonces ya Ya han sido parte De estos proyectos Lo que queremos nosotros Es enlazar a los grupos Del Triángulo Del Triángulo Trifinio Y poder hacer Esos cambios De polos El Salvador Cuenta con tres De los siete polos Turísticos Del Triángulo Trifinio Guatemala Cuenta con tres Y Honduras Cuenta con uno Son siete polos Turísticos Que los escablos Desconocemos Pero realmente Nosotros los debemos De conocer Porque tenemos Contacto con la naturaleza Conocemos los bosques Las montañas Y ahí están los polos El turismo Lo eco Sostenible El turismo Sostenible Está ahí El ecoturismo El proyecto Va con eso El día de hoy Lo voy a hacer así rápido Estamos presentando La tercera fase Del proyecto Que tiene por nombre Scout El proyecto está abierto Hacia el peregrino Y turista que venga Después de cinco años De estarlo trabajando Con puros Scout Y sus familias A partir del día de hoy Se abre el proyecto Tendrías que estar en mi lugar Tendrías que estar en mi lugar Porque soy Scout Y a mucha honra Y aprendido tantas cosas Como tú no podrías imaginar Cámara Cámara Música Gracias por ver el video.